Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque alguien me dice que está aburrida por allá. Y no, no vamos a aburrirnos. Vamos a hablar con Liz, en la riesgosa seminario. Te mostraré lo que tengo. Estamos aquí en la parte central de Oraluz, donde está todo el comercio y todo esto. De hecho, ¿se dio una fuente? Uh, ¿qué fue eso? Oh, vaya. Un fardo de pelajes. Oye, ¿tú de casualidad te diriges a Badoarien? Tengo que hacer una entrega a ese lugar. El encargado de las entregas se enfermó después de un viaje a Putanzuelo. ¿Te importaría llevarle este fardo de pelajes a Dandy Jones en Badoarien? ¿Por mí? Diría yo mismo, pero debo cuidar, mi caseta. Ve con cuidado. Bueno, así que no es caseta, caseta, no es, pero bueno. Y vamos a hallar esos cosos que nos pide que llegue. ¿Qué es esto? Uy, yo no sé a qué fue a conseguir ese. Bueno, un dato ahí. Volamos porque a ese lugar ya hemos ido. Ah, normal, en montura normal. Y pues, para que no sea tan igual, prácticamente, pasar por el mismo lugar, pues, hacemos esto. ¿Listo? ¿Hemos llegado? Aún nos queda una que otras misiones por ahí sueltas, pero son muy pocas, la verdad. Hola, tabernero. Te mostraré lo que tengo. Bienvenido a mi posada, viajero. Exhausto. ¿En qué puedo ayudarte? Bienvenido a mi posada, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, mis pieles, gracias por la entrega. Estaba empezando a hacer frío, así que quedan perfectas en las camas. Si necesitas alimento, un lugar donde descansar un poco, puedo ofrecerte el mejor. Te agradezco la confianza. Y bueno, ya saben, esta es la forma en que uno viene a Bardwalen y, pues, uno inicia muchas escenas de misiones. Es una forma muy directa de venir. Ah, bien, aquí hay una mision de Se Busca, me imagino. Se busca ladrones de grifos. Advertencia para todos los jinetes de grifos. No pierdan de vista a sus compañeros emplumados. Hemos recibido muchas denuncias de robos de grifos durante la noche. Es una recompensa para quien pueda rastrear y detener a estos ladrones. Ah, bueno, pues parece que hoy vamos a hacerle muchas misiones sueltas, aventuras... Sueltas. Y está en esta cueva. Seguro, seguro, seguro. Vámonos ahí. ¡Quita tus manos de mi bestia! Uy, también vamos a pegarle a este. Tengo miedo que mate, la verdad. Es posible que vaya a matar. Invoquemos. Oye, Boris. Creo que nuestros días de bandidos han terminado. Y se va. Ah, ya. Loop, se llama de hecho. El grifo. Ahora tenemos que entrar y volver. Por aquí cerca hay una niña que pide hacer un encargo. ¿Tienes oro? Yo tengo ofertas. Oí que los grifos robados han regresado. Supongo que debemos agradecértelo a ti. Ve con cuidado. Pues gracias, ¿no? Ahora. Si partimos de aquí, de Wad O'Arien. Nombre tan raro. Tenemos que... También pasar donde está unas... Uy, esto qué. También tenemos que pasar lo que es el campamento de los que son de la Liga de Expedicionarios. Que... Para ubicarse más fácil, aquí es donde queda una parada de ferry. Que es la del campamento este. El campamento base de Tobás. Y... Sí, aquí está. Es que estaba como con un tío. Así que de pronto era más lejos. Ahí está. Una niña. Yo ya sabía que estaba la niña. Solo la vi y ya. Ya, ya. Eso fue todo lo que hice. ¿Parezco un pirata? Hola, Jenny. Alzón del caprazón. Papá quería ir a pescar y mamá está trabajando. Así que me trajo con él. Pero me aburro. Estoy intentando vender algunos caprazones que encontré en la playa. Pero no le interesa a nadie. Creo que no son suficientemente bonitos. Parece que a ti no te dan miedo las serpientes gigantes de la playa. ¿Podrías traerme algunos caprazones más atractivos? Todos los más brillantes, por favor. Adiós. ¿Vean? ¿Un puesta de venta? Caracolas a la venta. Las más bonitas de todo culturas. Un momento. De Azeroth. Las más bonitas de todo Azeroth. Hay de todo en este juego. Absolutamente de todo. Muy bien eso. Bueno, vamos por las caracolas. Ahí está una. Aquí está otra. La escama. A ver. Quieto. Quiero que se me amontore un poquito más. Pero cuando sea necesario. Creo que aquí sí es necesario. Vamos a matar a ese también. Ahora que se ha limpio todo este lugar. Sí podemos seguir recogiendo. Ahora recogemos del otro tipo. Las escamareas. Miremos dónde hay más. Vean aquí atrás. Un dinosaurio. Un lugar arqueológico. Una estructura de mascotas. ¿Por qué un dinosaurio por aquí? Rarito, rarito. Vamos a seguir recogiendo. Faltan bastantes. Falta una. Un encuentro ese que me falta. Vean esa de aquí. Así los que me sigan. Uh, es a morir. ¿Dónde está? ¿La atapé? Aquí está. Uy. Si la atapé, pero no mucho. Un barco. Ese barco sí me causa como curiosidad, ¿no? Creo que son dos barcos los que pasan por ahí. Está quieto. Así que ahí se puede tomar. ¿Para dónde irá? Te recuerdas a la venta, ¿listo? ¡Ah, del barco! Vamos, negociamos. ¿Qué tal? Estaba tratando de hablar como un verdadero vendedor de caparazones. No lo dudo. Ah, qué bonitas. Apuesto a que se venderán a un buen precio. Que los vientos soplen a tu favor. Ay, son tan brillantes. Digo que esta grande está bendecida por los marasabios. Y esta que tiene forma de espiral es un cofre de tesoro pirata. Dale, dale. Haz lo que quieras. Y ahora ya llevamos a una niña. Ahora vamos a ir por aquí. Por el siguiente. Ahí hay más de busca. Hay más de todo ese tipo de cosas. Hay bastantes misiones. Pero solo faltarán como cuatro. O cinco. Así que es posible que hoy hagamos salticos. Es posible. Ya, por ejemplo, como este. Cuentas saldadas. Hace un año, el jabalí más grande del bosque me quitó a mi hija. Bueno, ¿y usted se va a morir? Lo he estado siguiendo desde entonces y hemos intercambiado varios golpes. Pero esta vez, digamos que no le queda mucho tiempo. Todo lo que deseo es vengarme. Por favor, monje. Debes vengarnos para que mi alma pueda abandonar este plano y reunirse con mi hija dondequiera que esté. Bueno, vamos para allá. Voy a evitar acercarme a esos. A los agresivos. Uy, ¿qué anda por ahí? ¿Por dónde será? Siempre yo creo que es una cuea. Ah, mira. Posiblemente sea subiendo por aquí. Uy, me aparece que es parte subterránea. Es una cuea y hay que buscar la entrada. Y posiblemente sea esta. Aquí estoy viendo una cosa. Percha, corte, sars... 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 Creo que era. Bueno, pues tengo que hablar contigo con mi ciento. Y lo siento por pegarte. Listo, nos vamos de este lugar. Por aquí era un raro, pero lo vamos a dejar para después. Una águila creo que es. Y creo que entregamos con el mismo que me la dio. Todo pinta que sí. Amigo, amigo, amigo. Miércoles se murió. El cuerpo de Caleb ya se sentía. Aún te vio, las heridas acabaron con su vida mientras no estabas. Tu rostro tiene una mueca de satisfacción. Como si hubieras sabido que terminarías el trabajo. Ah, qué triste. Estamos haciendo bastantes misiones. Uy, sí son verdad completamente sueltas. Ah, vean. Ahora, ¿para dónde vamos a ir? ¿También para dónde vamos? ¿Sí o no? No, así. Vamos nada más y nada menos que para la hacienda de Norwinton. Creo que se llama. Aquí está la gente esta. ¿Eh? Aquí está gente que vende. Entonces, ¿necesitas suministros? Regresa cuando quieras. Suministros. ¿Y la otra? Entonces, ¿necesitas suministros? Pues lo mismo. Te agradezco la confianza. No, nada. A ti. Ahora vamos por él se busca. Él se busca. Está muy cerca. Oiga usted, qué pedazo de animal. ¿Qué es el queso? ¿Por qué? ¿Qué es atacando? Ya. Tranquilos. Eso puede pasar. Super placer. Darte la bienvenida. Ok. Gracias. Ya me la han dado. Ya pedí a lechero. La última vez que intenté subir, pues, saltando. Pero no, no se pudo. Niños por ahí corriendo. Es que está efectivamente en su hacienda. Se busca. Jugar la tierra enfurecido. Cuidado cuando viajes hacia puntanzuelo. Ha aparecido una criatura de tierra descomunal en una de las coinas y ataca a todos los que se le acerquen. Los aventureros que derriben a este guardiante ráneo recibirán una gran recompensa. Vamos a liberar eso. Uy. No sé si se han dado cuenta que estamos prácticamente yendo desde Oralus hasta la punta que sigue siendo territorio del caja de Teragard. Interesante cómo lo estamos haciendo. Considero que he hecho todo esto de un orden bastante entendible para no confundir la misión secundaria con las principales, ¿no? No he mezclado. Decía que estaba por aquí. Este caballo es bueno, pensé que era malo. Vean, ahí está. Mata... Uy, vean. Pobres animalitos. Péguenle, péguenle. Péguenle. Me imagino que se entrega con Nordwindon. ¿Sí? ¿No? Más que fuerte, era muy resistente. Era muy, muy resistente. No me dio problemas. Como otros que sí me han dado. Vaya que sí. Bueno, ya limpiamos el camino. Ahora sí podemos seguir avanzando. Y creo que en el siguiente que vamos a ir, también es un se busca. Estamos haciendo puras ayuditas por ahí y otro que se busca. Has derrotado a la aparición. ¡Qué fuerte! Muy bien trabajo. Amigo, como siempre. Siéntete como en casa. Mi finca es tu finca. Ya lo sé. Esta finca... También es mi finca. Iba a tomar ruta de vuelo, pero no. Me arrepiento. Vamos a ir, precisamente... De nuevo, en montura normal. Y vamos a hacer como un recopilatorio. Aún no hemos acabado la zona, hay que recordar. Pero pues... Resultamos haciendo cosas sueltas, ¿no? Creo que quedó una cadena de misiones. ¿Cómo lo sé? Pues porque investigué antes. Pero la historia no me enteró de nada. O sea, solo investigo... ¡Ah! ¿Cuántas misiones son? Listo. Cinco. Bueno, cadena de misiones. Ya. Y finaliza. Finaliza la investigación. Ya después se lo dejo para después hacerlo. ¿Esas rocas? Ay, la música de este lugar. Están... Así como... Bueno, aquí está el cartel. Uy. Cambiamos que el cuadro más siniestra, ¿no? Se busca. Intendente. Silis. No te entres en la bahía si pelear no es lo tuyo. Unas ratas de centina se han asentado en una cueva cerca y no escapan a ningún desafío. No lastima a nadie a menos de que se les acerquen. Pero si alguien se ocupa de su líder, recibirá una buena recompensa. Yo me ocuparé. Pensándolo bien. Sí tiene un poco de coherencia. Porque pues, aunque sean historias separadas, por decirlo. Más bien, conflictos separados. En alguno nos mencionaron que el del... Ah, la primera, de hecho. Que no ha podido hacer la entrega el encargado porque después de volverle punta al suelo, pues digamos que está enfermo. Así que... Estamos haciendo precisamente la razón por la que está enfermo. Ya sabemos de esto, ¿no? Pero pues, es interesante. Creo que hay una entrada propia para esto. Creo que hay una entradita de estas normales. Ah, véanla ahí. Sí, sí la hay. Qué error. Vamos a ver cómo esta gente por aquí, después de que les ayudáramos a hacer, pues... Eliminar al Kraken. Era por aquí, ¿no? Ups, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Aquí no era. ¡Uy! ¡Miercoles! Uh-oh. Los que me sigan hasta aquí, pues los voy a matar. A ver, lo espero aquí atrás. Uh-oh. Vamos a invocar ayuda. Porque la necesitamos. ¿Está pegando a mí o no? Ah, no. Ese no sé yo. Ese es un clon. Eso peguen mis clones. A mí no. Ya casi muere. Ahí cae. Uy, no, no cayó. Capitán Eudora. Llévanos a la victoria. Pruebanos un poquito, por si algo. Arriba la montura. Y nos largamos de este lugar. Que es bastante peligroso. Me parece raro que nadie fuera mandado. Uy, si que golpeas. No. Uy, ¿qué? ¿Por qué golpeas? ¿Por qué? ¿Por qué son malos? Ay, se nota que les gusta la guerra. Ah, estos golpeas. Y no. Les gusta pelear. Y no parecen. Parecen todos amigables. No. Las apariencias engañan. Ahora sí vamos a ir bien. Y por aquí hay una forma de entrar normal. Pues vamos a... Ah, vea. Aquí es donde tenía que estar. Qué horror, qué horror. Claro, este era el paso. De hecho, estoy viendo... Pues estoy bien. Porque yo sé... Aunque si fuera estado por estos lares. No lo conocí completamente. Estoy como de paso, por decirlo. Ahí están los bloques de hielo y la comida. Los calamares creo que es lo que traen. Espera. ¿A qué? Ah. ¿A quién se entrega? ¿Al marasabio? Eso parece, ¿no? Sí, al marasabio. Ah, no. Al ayudante del líder. No, digo... Bueno, él. No, ayudante no... Bueno, en fin. Bien. ¿Te cargaste a... Zauroc? Las ratas de Sentina se irán en cualquier momento. Vuelvo a mi puesto. ¿Y ahora? Nos queda una pendiente. Hay dos formas de ir a ese lugar. Lo que queda allá enfrente. O sea, no es la focas. Esas ni que son focas. Son leones marinos. Aquí son focas. Entonces, ¿qué pasa? Al otro lado donde está la estructura. Y una es pasando entre los puentes. Cosa que no recomiendo. ¡Eh, eh, eh! Aquí en un barco. ¿Será que suba ahí? Si ese barco para aquí iba al otro lado. Sería lo máximo. ¡Oh! Me quedé ahí en una parte. Bueno, pues transporte es transporte, ¿no? Y eso sirve. ¡Oh! Creo que... He cometido un error. Estoy yendo al lugar que no debería... Ah, no. Sí, está dando la vuelta. A ver. Salta. Salta, por favor. A ver. Bajémonos de la montura. ¡Uy, uy, uy! No sé cómo es que está ahí. Estoy atorpellado. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué idiota! Uy, eso. Gracias. Hola, gente. ¿Qué? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Y qué cuentan? ¿No están enfermos ustedes? ¿No están así como intoxicados? ¿No se sienten mal? Esto me ocurreles hace... No son muy habladores. Así que mejor bajémonos aquí. Bueno, aquí tenemos que ir. Por unas misiones que de hecho me muestran como principal. Rarísimo, ¿no? ¿Me atacan? ¿Alguien me atacó? Qué gracia. Bueno, ya es momento de irnos. Ahí estamos. Bueno, vamos a matar con mi manada. Porque son bastantes. Ah, no. El pescadito no sería... Pues por aquí, pues eres un pescado. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Y eso? ¿Y esto? ¿Y esto? Esto soy yo. Se llama ayuda. A ver, ataquemos a este. Bueno, ¿esa misión dónde está? ¿Está dentro de la estructura o está en la parte de afuera? No soy ni un cazador ni un chabán para poder tener una vista así como lejana. Yo creería que es por aquí adentro. Sí. Bueno. Aquí estamos bien. Gerente Geralt. Gerente Geralt. Todos los cargamentos están infectados. Llévate esta antorcha. Destruyelos. El enemigo interior. No te voy a mentir, niño. Este lugar es un... Loquero. Los líderes han caído en desgracia y han vendido sus almas y las de los trabajadores a fuerzas oscuras. Pero yo no me rendiré. El sobreestante Bates entregó la guardia en busca de poder. Demuéstrale que es un tonto. Ah, está por aquí cerca. Así que vamos a ir por aquí. Ah, demonios. Déjame poner a arder eso. Ya, vete, vete. Estás libre. ¿Son solo cinco? Oye, no te vi. Tengo más poder del que tendrás en toda tu vida. Vamos a comprobarlo. Ah, fue mentira. Pero no un canto a tormenta es un delucho. El verdadero poder le pertenece al mar. Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? Cómo me encanta utilizar ese poder. Ifish, Shul, Kinoob, Ix. ¿Qué significará eso? ¿Aquí? ¿Hay uno? Listo, solo faltan dos después de este. ¿Y dónde podrán haber más? ¿Será que por aquí? No me voy a acercar mucho para no perder... No. Para no perder el viaje sería. Ah, vean, uno enfrente. Pero hay como muchos por ahí. ¿Por aquí qué hay menos? Uy, pegó súper fuerte, ¿no? Ese sí es un golpe. Vamos a derrotarlo rápido. Antes de que se venga uno que es como guardia. Sí, venga por acá, venga por acá. Ah, no quería esto. No hay nada que ver aquí. Sigan su camino. Eso mismo te digo. No hay nada que ver. Cargamento peligroso. Ahora lo único que podemos hacer es contener la amenaza. Baty se entregó todo lo que tenía a cambio de un poder mayor. Qué lástima que tuviera que marcharse así. El viaje fue largo, pero hemos llegado para hacer la última misión suelta. Suelta, suelta, suelta. Hay que recordarlo. Es suelta. Es porque es suelta. Uy. Uy, qué golpe. Hola, Menedit. Ya he hablado con otra niña. Me agrada mucho este tipo de misiones. Dice... La gata sobre el tejado de cobre. Mis padres dijeron que teníamos que irnos, pero no puede abandonar a... Uñitas. Es tan dulce y preciosa y pura y amable y suave y abrazable. Debe sentirse tan aterrada ahí arriba en el balcón. Ayúdala, por favor. Cuídate. Aguanta, Uñitas. La ayuda está en camino. Ah, demonio, no se puede. Por aquí. Uy, vamos a escalar. Uy. Uy. Uñitas. ¿Sigues ahí arriba? Maulla dos veces si puedes oírme. Oh, diablos. Así no se puede subir. Entonces, ¿cómo se hace? Te bajaremos, Uñitas. Solo, pórtate bien. Uñitas, Uñitas, Uñitas. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Que alguien me lo diga. Uñitas. ¿Sigues ahí arriba? Maulla dos veces si puedes oírme. Uñitas. ¿Sigues ahí arriba? Maulla dos veces si puedes oírme. Se está destrozando esto. Concentración. Mucha concentración. Maulla dos veces si puedes oírme. Uñitas. Ya casi llego. Uñitas. Lo pude hacer. Estoy muy callado. Uñitas. ¿Qué tal está? ¿Qué le pasa? Ah, ya no se puede. Me gustó. Papi dice que necesito mis piernas de marinero. Pero yo ya tengo dos piernas. No puedo dejar a Uñitas aquí. Sí. ¿No es la gatita más dulce, preciosa, perfecta del mundo? Aléjate de las sirenas. Sí. Gracias. Vamos, Uñitas. Baja. Ay. Espero les haya gustado mucho este video. Mientras van corriendo. Y no siendo más por hoy, me despido. Bye, bye. Rep. Tu querida madre nunca te perdonará. ¡Afesina! ¿Lig y Jaina? Ya llegamos. Gracias, capitán. ¡Afesina! ¡Afesina! ¡Afesina!